¡Genial! ¡Ay, las tuve que poner porque si no, no! Estamos haciendo clases. ¡Saluden! ¡Saluden! Aquí tenemos... ¡Hola, hola! 30 chicas bailando samba duro. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a bailar también hoy, que hay sol. ¡Everything ok, ladies! ¡Like it! ¡It's hard! ¡Everything ok! ¡It's hard! ¡It's difficult! ¡No, it's good! ¡It's good! ¡Really nice! ¡No, it's nice! ¡We like it! ¡Ok, Italia! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿A posto? ¡Bien! ¡Bellísimo! ¡Bravo! ¡La próxima vez... ¡We do it in the beach! ¡La próxima vez la hacemos en la playa, en las piazzas, ¿no? ¡Aquí! ¡Que disfruten! ¡Condivido con vos un pezo de la mia lección de hoy! Un pezettino, un pedazo de mi clase de hoy y la comparto con todos ustedes, ¿ok? Ok, I close the microphone, sorry, I forget I close everything Sorry, because my pants go down Se me caen los pantalones Mi saco caen los pantalones porque me están un po' larghi Pero cuando faccio esto no es samba, stop It's my pants go down Sorry Bueno, está muy bien Significa que estamos trabajando, eh We're training Y mi pantalón lo siente Pues bien Sí, espetemos que chica de uno a tutti pantalones Bravo Bueno, Air Band Que verón No he sané Porque sané No he sané No he sané D Because sané Necaps No he sané El amor de fantasía Me dicen Yo no he sané Puso Flat droite Capricione Que bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!